La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 23 de abril del 2023, Solemnidad del tercer domingo de Pascua, ciclo A, Salterio correspondiente al domingo de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las bueyas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa. Bendice el pan y el vino. Que a prisa cae la tarde. Quédate al fin conmigo. Amén. Habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Aleluya. Antífona del Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. De decisión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo realizado la purificación de los pecados, estás sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Aleluya. El Señor envió la redención a su pueblo. Aleluya. Antífona del Salmo 110. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor envió la redención a su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reina nuestro Dios! ¡Gocemos y démosle gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, capítulo 19. ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis pequeños y grandes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. ¡Alegremos y gocemos! ¡Y démosle gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! ¡Reina nuestro Dios! ¡Gocemos y démosle gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lectura breve de la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! 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 Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, explicó a los discípulos lo que se refería a Él en toda la Escritura. ¡Aleluya! Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Jesús comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, explicó a los discípulos lo que se refería a él en toda la escritura. Aleluya. Pereces. Oremos a Cristo el Señor, que murió y resucitó. Y ahora intercede por nosotros y dígamosle. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has querido que fueran testigos de tu resurrección en el mundo. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza, y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Consérvanos Señor en la comunión de tu iglesia, y haz que la iglesia progrese cada día hacia la plenitud que tú le preparas. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Tú que has vencido la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros el poder del mal, tu enemigo, para que vivamos siempre para ti, vencedor inmortal. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Cristo Salvador, tú que te sometiste incluso a la muerte, y has sido levantado a la derecha del Padre, recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Como seres humanos pensamos que todo lo que sucede en el mundo no tiene solución, por la pérdida de valores, porque la humanidad ha dado la espalda al infinito amor de Dios. Señor, en tu palabra nos recuerda que tu misericordia es infinita, por un justo que haya en el mundo, por los piadosos, por las almas de los niños inocentes, en tu divina voluntad, salva este mundo de la destrucción. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Cristo Rey victorioso, escucha nuestra oración. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro Padre, que sea en el cielo y en el cielo, santifico en tu nombre, advenido al reino tu, fíjate voluntad tu, fíjate voluntad tu, así que en el cielo y en tierra. Oremos, que tu pueblo Señor exulte siempre, al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu. Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.